...de lazarnos con ella y está muy interesante el tema. Exactamente amigos, recuerdan ustedes a nuestra queridísima Melody, el día de hoy la tenemos aquí en Giros Puebla y ya se conecta con nosotros. A ver, ¿estamos listos? Production. Venga. Vámonos a la sección exclusiva. Mi querida, talentosísima y guapérrima Melody, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar hablando con vosotros de corazón. Aquí estoy en casita preparada presentando nueva música y de verdad muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario Melody, nosotros estamos felices de estar aquí contigo, es tu casa, Giros Puebla, tienes muchos, muchos fans aquí en nuestra ciudad y nos encantaría eso que nos contaras, preciosa. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Andas de manteles largos, estrenando nueva producción, nueva música? Pues sí, ahora recién estoy estrenando mi nuevo single que se llama Las Cosas del Amor y fíjate que lo estrené el día de mi cumpleaños. Un día digo, mira, ahora como no se puede salir tanto, ni se puede hacer fiestas, ni celebraciones, pues yo lo voy a celebrar con mi gente, dando música. Y bueno, es una canción llena de energía, llena de buena vibra. Ya invito a la gente que vayan a ver el videoclip en YouTube y ya está la canción disponible en todas las plataformas digitales. Y de verdad, de corazón, estoy inmensamente feliz porque creo que ahora más que nunca debemos estar positivos, debemos llenar nuestra vida de alegría, de amor. Y bueno, pues yo aporto mi granito de arena con Las Cosas del Amor. ¡Ay, qué bonito! Melody, qué gusto volverte a ver, qué gusto reencontrarte. Vamos a platicar un poco de ti. Te recordamos muchísimo, por supuesto, con las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. ¡Buenísima esa canción! ¡Qué chicasasazo, oye! Cuéntanos toda esta experiencia que viviste desde que eras chiquita, porque eras súper chiquita en esa canción. Pues mira, puedo contar muchas cosas porque ya he vivido algunas cosas en estos 20 años, porque el año que viene hago 20 años que empecé. Entonces, para mí fue un honor, porque a mí me encanta el arte, a mí me gusta muchísimo la música, me encanta poder conectar con gente de todo el mundo. Y para mí fue un honor que a tan temprana edad pudiese yo realizar mi sueño, y de alguna forma tan grande, ¿no? Porque De Pata Negra fue un álbum que revolucionó el mercado musical, y bueno, pegó en el mundo entero. Y de verdad que tengo muy bonitos recuerdos, y a día de hoy me enorgullece de corazón que se siga cantando De Pata Negra, el baile del gorila y muchas canciones más, aunque claro, ya he crecido un poquitín, pero... Oye! ¡Estás grande! Y estás guapísima, Melody, la verdad. Guapérrima. Y obviamente pues toda la experiencia, las vivencias que has adquirido a lo largo de todos estos años, no nos cabe duda, y que seguramente este nuevo material tuyo, las cosas del amor, va a ser todo un hitazo. De hecho, nos gustaría que precisamente para que allá en casita sepan de qué estamos hablando, qué es esta nueva canción y todo. Nos encantaría que la presentes, veamos, y luego regresamos y seguimos platicando contigo. Ah, espérate, Melody, porque está diciendo producción que apenas las tienen, todavía no las tienen lista la canción. Ahorita la vamos a ver en un segundito. Ok, ok. Mejor platícanos de ti, ¿cómo te ha ido esta cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Qué proyectos te detuvo? Pues mira, proyectos todos, casi. El 90% se ha detenido, tenía un año movidísimo, pero bueno, todo se ha parado. Pero mira, en la vida hay que ser positivos, ser la parte positiva y ser fuertes y seguir hacia adelante, siempre con una sonrisa que todo se lleva mucho mejor. ¡Eso! Exactamente, Melody. ¡Qué bonito! Oye, cuéntanos. Contagia con esa alegría, corazón. Exactamente. Cuéntanos, tú también te vas a sumar, digo, han sido muchos los artistas que hacen conciertos, vía streaming o demás, no para estar pues lo más cerca posible de su público. ¿Tú con este nuevo material o algo piensas planear algo, tener alguna sorpresa para tus fans? Pues yo creo que sí. Yo estoy abierta completamente para que la gente disfrute y lo pase bien. Sinceramente, yo te voy a ser honesta. Yo creo que como un concierto en vivo y en directo, eso no se compara a nada. Porque claro, la energía, tú sientes al artista, lo estás viendo cara a cara. Pero bueno, mientras tanto, como eso no se puede, pues yo por supuesto que yo agarro mi guitarrita y canto mis canciones, las nuevas cosas que tenemos pendientes y demás. Yo encantada. Querida Melody, ahora viene la pregunta obligada, la pregunta que muchos caballeros quieren conocer allá afuera. En el amor, en las cosas del amor, y no tu video, sino en tu vida, ¿cómo andas, corazón? ¿Casada, soltera, compretendiente? Bueno, eso me dicen, me dicen Melody, porque claro, la gente como que ha perdido un poquito la noción del tiempo. Yo también, no te voy a mentir, porque han pasado los 20 años muy rápido. Es que sí. Melody, ¿tienes hijos? Digo, no, ya me van a poner hijos, nietos, no, chicos, no vayas ahí tan rápido, que todo llega, pero todavía no. Todavía no. Ahora nos quedamos con la canción, vamos a dar mucho amor, mucho las cosas del amor, pero todavía todo vendrá, pero los niños todavía no. Hay más tiempo que vida, mi querida Melody, así es que ni te preocupes, ya llegará el indicado, pero ahora sí ya, ¿qué te parece si presentas esta nueva rola para que ya vayamos a disfrutarla? Pues me llena de emoción presentar para un país que adoro, que respeto y que quiero muchísimo mi nuevo single, que se llama Las Cosas del Amor. Aquí os dejo el videoclip, está lleno de buena energía, de buena vibra y de mucho amor para vosotros, para ti. Aquí os dejo mi nuevo video, Las Cosas del Amor. Eso. ¡Gracias! Yo me duermo despierta, siempre mi cabeza tú Y no sé si es tu cuerpo, tu cara linda, tu actitud Sé que nadie imaginó que me iba a corresponder Son las cosas del amor, nadie lo puede entender Bien romántica Oye, sí me gustó Está fabrísima Y muchísimo Melody, me gustó mucho Oye, súper pegajosa para bailar, para disfrutar, así rico Qué buena evolución ha tenido tu música estos 20 años, mi querida Melody Cuéntanos sobre este video, ¿sales? No, 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 me fui para atrás Espectacular Espectacular, así es Hola, me dicen mucho, Melody, hay que ver que has crecido, que ya estás más grande Digo, mira, a mí me viene fantásticamente bien haber salido con 10 años Porque yo siempre voy a ser la eterna niña Cuando tengas 60 voy a tener 40, así que... Los años a ti no te pasan, hermosa Oye, y bueno, preguntarte, este nuevo sencillo ya lo puede disfrutar toda la gente en distintas plataformas Ya está disponible la canción, este nuevo sencillo en todas las plataformas digitales Ya la podéis hacer parte de vuestros viajes, de vuestro gym, de vuestro día a día Porque Las Cosas del Amor es una canción que está llena de buena energía y buena vibra Y el videoclip ya está disponible en YouTube, que de verdad estoy sumamente feliz Ya estamos cerquita de los 2 millones de visualizaciones Y estoy muy contenta de todos los comentarios que estamos recibiendo Tanto de los medios de comunicación de todo el mundo, como de todos los fans De verdad, de corazón, mil gracias, porque nosotros y vosotros tampoco somos nada Así que gracias de corazón Mi querida Melody, aquí tienes 2 fans más Muchas gracias por esta entrevista No te muevas, ya regresa Giros Puebla